La canción del suscriptor es una sección donde debo crear una canción utilizando 5 palabras que vosotros me digáis. Es absolutamente obligatorio utilizar cada una de ellas y debo intentar que la canción no quede tan mal. Este es el resultado de la canción de esta semana. Me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón. En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control. Te quiero por ser un pato gallina, de verdad o pastilina, por alegrarme siempre al corazón. Con una caricatura que aún así misma la oscura, me haces tener más imaginación. Hago frío pero sin miedo, vengan brujas malas o niños buenos, no sé si está tan sucio, da igual. No me preocupo, me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón. En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control. Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nada me detendrá, no estaré solo ya. Te quiero por ser un pato gallina, de verdad o pastilina, por alegrarme siempre al corazón. Como una caricatura que aún así misma la oscura, me haces tener más imaginación. Me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón. En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control. Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nada me detendrá, no estaré solo ya. Te quiero por ser un pato gallina, de verdad o pastilina, por alegrarme siempre al corazón. Como una caricatura que aún así misma la oscura, me haces tener más imaginación. Te quiero por ser un pato gallina, de verdad o pastilina, por alegrarme siempre al corazón. Con una caricatura que aún así misma la oscura, me haces tener más imaginación. Un saludo de la canción de esta semana. Con una caricatura que aún así la oscura, me haces tener más imaginación. Hoja de con frío pero sin miedo, vengan brujas malas o niños buenos, no sé si estar tan sucio da igual, no me preocupo. Me desperté con ilusión, el sol quitó la lluvia y alegró mi corazón. En este mundo de color, algo electromagnético me mueve sin control. Voy a caminar sin mirar hacia atrás, nada me detendrá, no estaré solo ya.